Música Buenos días gente, soy Etevelo y es primero de año Feliz año nuevo para todos mis suscriptores Primero de año, día espectacular Estamos acá en Parque Rodó Y bueno, vamos a ver Ahora sí voy a tener la revancha de poder hablar con gente Salí por la rambla del buceo En navidad y hacía un viento Una cosa de loco, pero hoy está divino Mucho sol, mucha gente Está llena, llena, llena la rambla Y bueno, primer video del año 2024 y yo me vine con la botella No sé para qué Porque ahora la tengo que andar cargando Así que bueno, vamos a ver, yo quiero hablar con la gente Quiero que me digan qué hicieron ayer, qué comieron Qué fueron para este año No sé, yo le voy a preguntar lo que se me venga a la mente Así que bueno, divino, divino, divino Feliz año gente Empecemos con el video Acá el Montevideo, Uruguay Primer video del año gente Bueno gente, miren el punto de partida Esto está lleno, como les digo El día está espectacular Y bueno, son como las 4 de la tarde 5 4 o 5, lo mismo Mucha gente en el agua Y siento un olorcito que me está llamando Un puestito, primero año Muy inteligentes en abrir Hacer platita Así que bueno, vamos a acercarnos A ver qué tipo de Qué ven No sé si son churros No sé si son tortas fritas Siento dolor a torta frita A ver Churros, churros, churros Vengo por la parte de atrás gente Churros, a ver Veo churros rellenos por acá A ver, cómo está Hola, feliz año ¿Cómo están? ¿Cómo está la venta de churros? Bien Recién arrancando Recién arrancando ¿Hasta qué hora? Estamos a las 7 7, 8 de la noche Buenísimo Así que bueno, churritos El que quiera venir Si subo el video temprano Que no creo Hasta las 7, 8 de la noche Acá en el Parque Rodó Churritos Así que bueno, vamos por la rambla Allá está mi gente Y bueno Crucemos A ver Sí, yo hoy voy a hablar con la gente Yo quiero que me digan Qué han hecho hoy Bueno Qué han hecho ayer Qué van a hacer hoy Qué comieron De qué países son Porque hoy en día Hay mucha gente De muchos países Miren qué divina Que está la rambla Qué hermoso Obviamente El Parque Rodó Está cerrado Pero bueno Todo el mundo se vino Para la rambla Así que bueno Vamos a cruzar Guau Qué lindo que está Y bueno Vamos a ver qué pasa Bueno gente He cruzado Miren lo que es La playa Ramírez Hoy Primero de año Del 2024 Veo que han puesto dunas También Nunca vi dunas En la playa Ramírez Así que bueno Vamos a pasar Por la pista De patinaje También Vamos a ir caminando Por la rambla Qué suerte Que no hay viento Qué suerte Un poquito Una brisa Pero no El viento pasado Que había Así que bueno Qué lindo Además que hace calor Y este viento Viene ideal Todas las familias Han salido A pasear A caminar Gente mayor Niños Perros Gatos Bueno gatos No he visto Pero de todo Qué lindo Son las cuatro y media De la tarde Exactamente Así que el de los churros El de los churros Va a trabajar como Dos horas y media Nada más Pero vieron la cola Que tenía Con eso le alcanza Recién empezaba Pónganle que empezó A las cuatro de la tarde Hasta las siete Tres horitas Tres horitas Suficiente Miren todas las motos Ahí Miren el perro salchicha Lleno por todos lados La parte de allá De las lanchitas También está hermosa Pero eso lo voy a venir Otro día Y voy a hacer Otro video Porque si no Sería un video Muy 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 largo Así que bueno Observen Observen Cuanta gente en el agua El agua debe estar caliente También Porque está lindo Hoy está Muy 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 lindo El tiempo Así que camina El siguiente Yo no sé Si yo ando con esta botella Porque bueno Como que le da más color A la cosa Pero la verdad Que ya No di ni Bueno La vengo cargando De allá De la casa Vinimos caminando Todo Por requena Y bueno Pero ya me tiene podrida Creo que la voy a desinflar Y la voy a guardar Yo digo porque Bueno Me ven con la botellita Y bueno Como que le da más ambiente A la cosa Es fin de año Bueno No fin de año Año nuevo Es año nuevo Gente Lo que pasa es que tampoco Puedo tener mucho equilibrio Así Miren Están vendiendo Algodones de azúcar Allá No sé si los ven El heladero ¿Dónde está el heladero? Gente Helado Helado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Allá va Verdad 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 Allá va el heladero Pero está llena La playa Llena Sí Yo creo que la voy a Gente Me parece que la voy a desinflar La botella No sé No me pesa Pero es muy grande Y me incomoda Oh Miren acá Cerveza fría También venden cerveza fría Nunca había visto eso Cervecita fría Acá en la playa Lleno de gente Todo el mundo Bueno Me imagino que todas las ramblas Todas las ramblas De buceo Pozitos Están todas 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 llenas Porque bueno ¿Qué hay para hacer? Está todo cerrado Y bueno Lo que se hace es Venir a la rambla El primero Navidad Día de reyes ¿No? Así que bueno Seguimos caminando 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 Vamos a ver Sí No No Creo que Me parece que La voy a desarmar A desinflar La botella Ustedes que dicen Que ande con esta botellota Es que a mí me gusta Darle color a la cosa Gente Por eso la traje Pero no No puedo No puedo No puedo Concentrarme Así Necesito toda Miente Atención En mis manos Que mis manos Son mi Mi tripode No tripode Como siempre decía Mal corrigieron Mi tripode Es la forma más cómoda Que yo tengo Incluso me compré Un tripode Excelente Y todavía no lo he estrenado Miren acá El niño dibujando Ay que bien La torre Eiffel Está dibujando Miren ahí Miren Dibujando Tranquilito Cuánta gente Con la carpa Gente se trae la carpa Todo Vieron Ahí Comiendo sandía Allá el heladero Bebés Los autos parqueados Así que bueno Caminando La gente Obviamente Con el mate En la mano Muy lindo Y Uy Cuántos Cuántos puestitos De comida En la rambla Nunca había visto ¿Eh? ¿Qué venden acá? La garrapiñada Garrapiñada Caliente A ver Si no Gente Definitivamente Voy a desinflar La botella Gente Miren 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 El perrito Se me va Se me va Estaba desinflando La botella Pero bueno Se me fue Se me fue Bueno Ahora si retomamos Garrapiñada Caliente Almendras Castañas Nueces Pipas Y Chía ¿Ahí? ¿Qué dice? Garrapiñada Uruguaya Octava Golosina Callejera Del ranking Mundial Miren ¿Sabían eso? Uruguay Miren Siempre se aprende Algo nuevo ¿Cómo está la venta Hoy? ¿Está buena? ¿Sí? ¿Hasta qué hora estás? Hasta las nueve Hasta las nueve de la noche ¿Cómo pasaste el año? Bien ¿De qué país sos? De acá Ok Bueno Buenísimo Feliz año ¿Vieron? La garrapiñada Caliente Y Wow Octava Me olvidé lo que les había leído Pero bueno Ustedes Ustedes Miren Ahí están desinflando Mi botella ¿Quién sabe cuánto demoran Hola Feliz año ¿Quién sabe cuánto demoran En desinflar? Así que bueno Lindo 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 ¿Eh? ¿Vieron el perrito? Claro Claro Es que uno Les quiero Mostrar los detalles Y a veces Tengo la cámara apagada Y no lo puedo hacer Tan rápido Así que bueno Wow Miren allá Mira A ver Ahí ¿Cómo se divierten? Bueno Estaban saltando Habían hecho como un puentecito ¿Cómo se divierte la gente? Gente La gente Gente Qué lindo Qué lindo Bueno Seguimos caminando Por la rambla Me han elogiado Mis botas Me han elogiado Tengo las botas de bobo esponja Amo mis botas Gente Las amo Son súper cómodas Y las amo Las amo Las amo Las amo Así que bueno Vamos a ver A ver Qué carita Qué carita Me quiere hablar A apenas Alguno que me salude Ya le digo Cómo pasaste el año Qué comiste Dónde sos Todo Todo ¿No? Así que bueno La pista de patina Tanto tiempo Que no vengo A la pista de patinaje Gente Vamos a ver Cómo está la cosa Por ahí En la pista De patinaje Si me quedo Sin palabras Ustedes disfruten Disfruten Porque La rambla es larga Y O sea No sé qué hablarles No sé qué decirles A ver A ver Cómo está la cosa Por allá Todo Tranquilito Ay qué lástima Mañana no pude Grabar el perrito Yo no sé patinar Qué lindo que es patinar Bueno Voy a dar la vueltita Por acá Me meto por acá Y salgo por allá Miren acá Haciendo ejercicios Hablando de ejercicio Se terminó Año nuevo O sea Mañana Hoy es el último día Que como porquerías Vamos a empezar A cuidarnos Un poco Porque Ya cintura Directamente no tengo En poco En que En 10 días En 10 días Impresionante Que me he quedado Sin cintura Pero bueno Mañana comenzamos Mañana comenzamos A cuidarnos A comer sanito Hacer ejercicio Porque si no La cosa No va No va A ver No sé si voy a hacer Toda la rotonda Me voy a acercar acá A la pista de Patinaje Primero de año Primer video Del 2024 Gente A ver No está tan lleno Quizás más a la tardecita Hay gente Obvio En la pista Digo que no está lleno ¿No? Así que bueno Vamos a dar Toda la vueltecita Por acá Ya comienza el viento Ojalá que no No se sienta mucho En el audio Pero bueno No es un super viento Pero bueno La brisa La brisa Me estropea el audio Gente Así que bueno Yo sé que acá No sé si estarán hoy Se alquilan patines Pero No creo que estén hoy No los veo Quizás bien Quizás vengan más tarde No lo sé Si no te traes Tus propios patines Ay a mí me encantaría Andar en patines Esos que son De una línea Como los que están ahí Pero están jugando Hockey Así que bueno A ver Me encantan Me encantaría Pero No sé Creo que me daría Un borrazo Bueno Bueno así se aprende No veo la gente Que renta los patines Quizás vengan más tarde O quizás se hayan tomado El día hoy No Así que bueno Vamos a dar toda la vueltita La rotonda Y no sé si irnos hasta Si irnos para este lado O irnos para la Yo quería venir acá Pero no sé si seguir hasta allá Para el lado de la aduana O para el lado del buceo No lo sé A ver que quiera hacer mi gente Para donde quiera agarrar La playa Por la zona del buceo Debe estar súper lleno Así que bueno Miren ahí Niños Todas las edades Todas las edades Así que bueno Este viento Este viento Gente se va Gente viene O sea Creo que de noche Esto también va a estar súper lleno Dimos toda la rotonda Dimos vuelta Dimos vuelta Toda la rotonda Ay ya me mareé Dimos vuelta Dimos toda la vuelta De todo ahí Veo manisito también Que están vendiendo Cuántas cosas Muchos puestitos Mucha variedad Heladitos Pop Garrapiñada Cerveza Churros O sea Se encuentra de todo En el carrito acá Acá tenemos Garrapiñada Popcorn Pop dulce Pop dulce Es bien común acá Allá Castañas y almendras Ahí Hola Feliz año ¿Cómo va la venta hoy? Ahí Más o menos ¿Hasta qué hora van a estar? 8 o 9 8 o 9 Todo el mundo más o menos 7 Pero de noche Pensás que va a haber movimiento acá? Sí Sí ¿Cómo pasaron el año ayer? ¿Impecable? ¿Impecable? ¿De dónde son? Piedra Blanca Buenísimo ¿Y vienen siempre acá o solo por hoy? Sí Ah, ok Bueno, feliz año Gracias Gracias, chau ¿Vieron ahí? ¿Vieron? Todo el mundo como que trabaja hasta las 7, 8, 9 Pero como les digo Me parece que hoy en la noche Bueno, quizás para la gente ya más Los jóvenes Salgan A disfrutar Ahora en el día Más familiar Toda la familia Gente mayor Niños Todo Y bueno Más en la noche La juventud Así como yo Así que bueno Miren allá Algodones de azúcar También Miren Hay toda O sea Hay de todo para comprar O sea Que está bueno Pero bueno Hay que traer platita Gente Si no Pero está bueno Está bueno que Yo No recuerdo Bueno Muchos años atrás El heladero En la playa Pero mucha variedad Mucha variedad De cositas Y es primero de año O sea Está La mayoría de las cosas Están cerradas Se encuentra siempre Algún almacéncito Abierto ¿No? Pero bueno Perdí a mi gente ¿Se me fueron? Ok Bueno, ahí Haciendo ejercicios Claro Se comieron todo ayer ¿No? Así como yo Y ahora Están entrenando Bajando La comida Haciendo ejercicios Uy Mucho viento Mucho viento Bueno Ya di la vuelta A ver Ahí Ejercicios Hola Feliz año Comieron Comieron mucho Ayer Están entrenando Duro ¿Sí? Sí Por eso hay que entrar Yo empiezo mañana Sí Mañana Porque hoy no Hoy todavía me queda comida Ayer Así que empiezo mañana Hay que cuidarse Hay que cuidarse Si no Bueno Feliz año Chao Vieron Hay que hacer ejercicio Gente Hay que hacer ejercicio Hola Así que bueno Vamos a ver Para dónde vamos Bueno gente Acá estoy en la cola De los churros Y sí Yo les dije que hoy Es el último día Que me porto mal Con la comida Así que bueno Vas a comprar una docena De churros Porque O sea No podés venir Al parque Rodó Y no comer churros Así que bueno Hay una cola bastante No sé cuánto tiempo estaré Pero bueno Esperando los churros Acá en el parque Rodó Primero de año Gente Bueno gente Sigo en la cola Ahí va el heladero Quería agarrar el cantito Pero se me fue ¿Saben lo que no he visto? Tortas fritas La vez pasada Acá estaban vendiendo Tortas fritas y empanadas Pero hoy no Bueno Quizás no decidieron venir Pero bueno Sí No sé Hace cuánto estoy Pero Viene para largo La cola Miren ahí Todo el mundo quiere comer churros Gente Bueno gente Acá tengo mis churros Y bueno Acá esta gente Está los fines de semana Enfrente de acá Del parque Rodó La pista de patinaje Así que bueno Vamos a probar los churros Y bueno Vengan a comer churros Los fines de semana Muchas gracias Feliz año Chao Chao Bye Chao Bueno gente Qué rico Que estaban esos churros Por Dios Y bueno Voy a dar una vueltita Chiquita Porque nos vamos Son las 17 y 50 Como pueden ver Y la temperatura Es 25 grados Ahí Así que bueno Voy a cruzar un poquito Por acá Voy a dar una pequeña Caminadita Muy cortita Muy cortita Y me voy a despedir Porque nos vamos Acá Veo baños Ahí también Así que bueno Esperemos la luz Que cambie Vieron los churros Me dijo que está No todos los sábados Pero los domingos Seguro de tardecita Porque bueno Ellos tienen otro trabajo También Entonces bueno Ahí están con sus churritos Están vendiendo muy bien Qué bueno Hay que aprovechar Estas son épocas Que hay que aprovechar Gente cuando Hay que aprovechar Cuando hay Porque si no Imagínense Así que bueno Vamos a cruzar Y vamos a enfocar Un poquito más De la rambla Acá en El Parque Rodó A ver cómo está la cosa Por suerte No hay tanto viento Tengo que venir Al Parque Rodó Semáforo solar Ahora ya sé Lo que significa No era que los semáforos Eran solares Ya lo entendí Ya lo entendí En el video de navidad Caminando por la rambla En el buceo Así que bueno Miren las dunas ¿Quién iba a decir Que iba a haber dunas En la playa Ramírez? Bien Enfrentito al Parque Rodó Y también veo baños Nunca he visto baños Tampoco ¿Eh? Cuánta cosa nueva Cómo ha cambiado la cosa ¿Saben qué les quería comentar? Muchos espacios públicos Por ejemplo Ahora acá Enfrente a las lanchitas Los baños de ahí Y muchos espacios públicos Veo que los baños Tienen cuidadores Bueno Y los baños Que entré recién Pero eso va a ser En otro video Las lanchitas Y esa parte Están muy cuidados Bueno Estos baños Que entré recién Estaban nuevos Y estaban espectaculares Y bueno He visto mucho eso Que Se le está prestando atención A O sea Están como Porque Vos estás caminando Por cualquier lugar Un lugar público Entrás a un baño Y es un asco La verdad que es asqueroso Y la verdad que Ha mejorado todo eso Porque Los baños públicos La verdad que están cuidados Con personas Ahí Y se mantienen limpitos Así que eso es una cosa Súper positiva De acá De Montevideo Uruguay Miren toda la gente Que hay ¿Eh? ¿Vieron toda la gente Que hay? Mucha, mucha, mucha Gente Disfrutando Con el mate Hola Feliz año Así que bueno Esto es Uruguay Gente Esto es Uruguay No se necesita plata Para Porque Hola Feliz año No se necesita Mucha plata No se necesita Plata Para pasar Lado lindo Acá Porque allá En New York Se paría a la playa Si no tenés plata No puedo decir Porque es todo carísimo La gasolina Tenés que entrar Pagar parking Tenés que entrar Pagar la entrada A la playa Todo Y acá es todo Totalmente gratis Son las cosas De Uruguay Vieron ahí Yo quería A ver que diga Helados Helados Ahí Esa era la imagen Que quería captar El heladero Así que bueno ¿Cuánta gente? ¿Cómo estará el agua? Estará tibia Estará fría Bueno ahí Jugando voleibol Voleibol de playa Me encanta Me encanta El voleibol de playa Voleibol De playa Así que bueno Bastante 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 Gente Y esto va a estar Concurrido Hasta altas horas De la noche Porque Está lindo Está lindo No tiene pinta De De que se ponga Más frío Así que bueno Hola Feliz año 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 Todos felices 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 Miramos acá Vamos a ver acá ¿Qué vemos? ¿Musiquista? ¿Musiquista? ¿Tenemos musiquista acá? ¿Ahí? Oh, miren con la pantalla Ahí ¿Les gusta? ¿Les gusta? Feliz año Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Vamos a decir Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año A todos Feliz 20 24 Gente Así que bueno Yo creo que voy a dar la vuelta Por acá Nada más Me voy a despedir Porque me están Esperando Tengo permiso Hasta acá Hasta acá El límite Hola Feliz año Así que bueno Vamos a dar la vueltita Hasta acá Llegamos Teatro de verano Dentro de poco Empieza el carnaval Acá estaremos También Ahí Hermosa Hermosa La vista Hermoso El día Hermoso Todo Es hermoso Mi país Gente Así que bueno Voy a dar la vuelta Voy a dar vuelta A la cámara Y me voy a despedir Acá En la playa Ramírez Montevideo Uruguay Así que bueno Gente Hemos llegado al final Espero que hayan disfrutado Este pequeño videito Y bueno Primero de año Dejen atrás Todas las cosas malas Que pasó Y como dice el dicho Año nuevo Vida nueva Así que bueno Gente Nos vemos en la próxima Bye Feliz año para todos